Jicotepec de Juárez Lupita Vargas, Presidenta de Jicotepec de Juárez Lupita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte por acá, Yona Hoy tenemos un día bastante soleado Y contenta de que estés aquí en la Sierra López No, muchas gracias por recibirme De verdad me encanta venir, las quiero muchísimo Y también está aquí Laura Cruz, Directora de Turismo Para hablarles de todos los detalles de la Feria de Jicotepec Que ya empieza este fin de semana, ¿verdad? Pues ya estamos listos, listas La verdad muy emocionadas Porque el 9 de abril inicia la Feria de Jicotepec Nosotros creemos que es la mejor Feria de la Sierra Norte Con muchas expectativas, Yona Tenemos dos años sin tener este evento tan importante para nosotros Económicamente, turística y culturalmente, por supuesto Y bueno, el 9 al 17 de abril se llevará a cabo esta gran Feria En la cual tenemos, además de una gran cartelera de artistas reconocidos También la oportunidad de destacar muchas de las vocaciones productivas De nuestro municipio Entre ellas una que tú conoces muy bien Que es el café El café buenísimo Que es maravilloso en Jicotepec Que también los invitamos a que puedan venir a conocer Las rutas del café que ya existen Que están establecidas en este municipio Y por otro lado compartirte, Yona Que Jicotepec es un municipio Dentro de una zona ganadera importante De ganado bovino Decirles que Jicotepec tiene una de las mejores exposiciones ganaderas No solamente de la región, sino del estado Justamente Jicotepec está dentro de un polígono Que tiene un estatus sanitario que nos permite exportar Entonces mucho del esfuerzo que han hecho los ganaderos En términos de mejoramiento genético En términos de tener razas de diferentes tipos En esta región se verá reflejado en esta gran exposición ganadera También compartirles que otra de las vocaciones productivas importantes Que nos hacen ser pueblo mágico Son las artesanías Entonces también van a encontrar un pabellón artesanal Con algunos productos típicos de Jicotepec Y nos dimos a la tarea de invitar a nuestros hermanos vecinos De los distintos puntos de esta Sierra Norte Y bueno, pues entre ellos Pahuatlán estará presente Huautzinango y algunos otros municipios Que tienen artesanía desde bordados Bisutería y otras tantas cosas Que seguramente les van a gustar muchísimo Y por supuesto no podía dejar o omitir El tema de la floricultura Que afortunadamente Jicotepec es uno de los municipios Que también trabaja la planta de ornato Y algún tipo de orquídeas endémicas Que nos hacen también una zona rica en esta rama Oye, va a estar buenísimo O sea, van a tener más cosas De las que estábamos acostumbrados a ver en la feria Y platíquenos, dos años, en dos años no hubo feria de Jicotepec ¿Cuál es la expectativa que ahora tienen con la feria? Porque la pandemia nos pegó horrible Pegó muy feo esta pandemia de coronavirus Y es un momento oportuno para impulsar la economía local Y para recuperar pues esta gran tradición Pues tenemos expectativas económicas importantes Lamentablemente esta feria de Jicotepec Es un evento que en la contingencia sanitaria tuvimos que frenar Desde hace dos años que era la edición número 70 Teníamos mucho interés en hacer una feria muy representativa Lamentablemente se tuvo que suspender Y a propósito de esa suspensión Pues nosotros como gobierno se dejó de propiciar Que hubiera una derrama económica generada particularmente por este evento Y bueno compartirte, nosotros esperamos que esta feria supere la última que tuvimos Que fue el 2019 de manera presencial Y esperamos una derrama económica en estos días de aproximadamente 30 millones de pesos Afortunadamente al corte del día de hoy Muchos de los hoteles ya tienen ocupación hotelera casi al 100% Entonces es importante que si usted decide venir a Jicotepec Pueda hacer su reservación ya sea en línea o por teléfono Para que pueda tener una estancia muy placentera Y sobre todo el día de hoy ya hay otras plataformas digitales Que te permiten contratar el hospedaje Tenemos esa idea y esa intención De que este momento económico sea favorable para los comerciantes de Jicotepec Y preguntarles Laura, preguntarte ¿Cuánta gente están esperando que venga, que llegue a Jicotepec para la feria? Pues bueno, justamente tenemos números asignados de acuerdo a lo que tuvimos en 2019 Pero realmente el promedio que estamos esperando es de 7000 personas diarias Sabemos que hay días que pueden superar esta cantidad Obviamente a lo largo del día para medir todo el sistema sanitario Que tengamos los foros máximos transmitidos Pero realmente además de que venga Es también importante de que van a poder adquirir muchos productos locales Van a poder consumir local Hospedarse, disfrutar de un restaurante o un café como el que estamos Y que eso genera más economía Entonces por eso también la derrama económica Sí se espera mucho más arriba de lo que tuvimos en 2019 Y ya lo estamos viendo En el caso de los hoteles Están, pues ya, o sea, tienen que apurarse a reservar Pero ya, también si tienen dudas Pueden contactarnos directamente con la dirección de Jicotepec Para que les gustemos los directorios Porque realmente se está viendo mucho este movimiento Nos han escrito también a la página de feria Muchísima gente que nos está contactando Por ejemplo, información sobre los conciertos Sobre las actividades culturales Sobre todo lo que hay Nos están buscando muchísimo Y ese movimiento también nos da mucha esperanza Porque viene gente no nada más del centro del país Sino también del norte, del sureste Está viniendo mucha gente Que antes no venía de otros estados Para conocer Jicotepec Y vivir nuestra feria La mejor feria de las sierras Oye, ¿tienen capacidad de servicios turísticos Para atender toda la gente que va a llegar? Nuestra capacidad hotelera aquí en Jicotepec Es para más de 1.400 personas Pero además también tenemos a nuestros pueblos aledaños Por ejemplo, en el caso del municipio de Frondalino Son sitios donde también mucha gente se hospeda Más los que vienen también Entraba por salir a los excursionistas de un solo día Que vienen a las actividades, a la feria Igualmente consumen y ocupan los servicios Y regresan a quedarse en sus casas Muy aquí vecinos al lado Pueblos mágicos Municipios también con vocación turística Que se encuentran muy cerca No más de una hora Entonces también muchos de ellos Pues vienen y pueden disfrutar Sin la necesidad de hospedarse Entonces esto nos da la pauta De poder recibir a mucha gente A mucha gente, claro Y además lo que la gente se está preguntando muchísimo Es la cartelera Y si algo distingue a Jicotepec de Juárez En la feria Es la cartelera artística Porque llega gente Llegan artistas de talla nacional e internacional Platícame un poquito Por favor, presidenta Platícame ¿Qué artistas van a ver? Yo vi que estaba Raymix y dije Voy a ver a Raymix por supuesto Y Emanuel y Mijares ¿Qué más va a ver, presidenta? Pues mira, comentarte Quien nos inaugura la feria es María José Hay también muchas expectativas Es una artista consolidada Va a estar con nosotros Decidimos también tener una feria bastante plural Para todos los gustos musicales El día domingo nos va a acompañar Conjunto Primavera Que bueno, también goza de un público importante De ahí comentarte El día lunes Normalmente se hace el baile de los adultos mayores Que es en la escena baile de Lina Pam Que si usted tiene interés también De ir a bailar un ratito Va a estar con nosotros La sonora dinamita Si no me equivoco Grupo A Y Grupo A Va a estar ambientando ahí Y ese mismo día Va a estar en el Teatro del Pueblo Un comediante conocido como El Norte El día martes va a estar Matute Que bueno, ahora traen un show padrísimo ¿No? A ese también te vas a apuntar Ay, sí, tengo que venir a ver a Matute Mira El día miércoles Es el famoso Día del Ganadero Se hacen muchas actividades alusivas a la vocación Entre ellas la cabalgata Va a haber un torneo de lazo rápido El reconocimiento para el gremio ganadero Y por la noche El Gran Baile del Percal Que es este baile donde nos reunimos Con todos los ciudadanos Que vienen a visitarnos Por la noche en el Polideportivo Va a estar la adictiva Aarón y su grupo ilusión Y la bandononona De Max Beraza Va a estar Va a estar bueno el baile Amanecer Hasta amanecer Hasta amanecer, exacto El día jueves Vamos a tener a Reimix Te esperamos por acá Toca muy padre El día viernes Si no me equivoco Va a estar Superlamas y Alexintec Y el sábado va a estar Emanuel No tuvimos la posibilidad De traer a Emanuel Y a Mijares Pero va a estar Emanuel Y coincidentemente Es su cumpleaños Entonces Para los fans que están en Puebla Que quieran Venir a echarle porras Y felicitar a Emanuel En su cumpleaños Pues por acá los esperamos Pues vengan a echar un tequila Con Emanuel Para festejar su cumpleaños Pues sí, también Y el día domingo Vamos a cerrar la feria Con la presentación del bebé Ay, Miguel También me gusta Es más ¿Saben yo qué voy a hacer? Me voy a venir a vivir A Jicotepec Estas dos semanas de feria Porque va a estar padrísimo Pues aquí los esperamos Es un buen momento Este, para salir del estrés De la ciudad Para venir a respirar Este, un aire diferente Y hacer actividades Al aire libre Que a todos nos hacen falta Tanto las rutas del café Como algunas rutas Que podrán hacer En las pozas De aguas cristalinas Que tenemos Afortunadamente En nuestro municipio Y además Precisamente eso Les quería preguntar Además de la cartelera Concretamente ¿Qué actividades Van a tener? La exposición de ganaderos Que me imagino Va a estar A lo largo de toda la feria Que es como una De las partes importantes Pero ¿Qué más Van a poder encontrar Las personas? ¿Qué les recomiendas Hacer, Laura? Visitar Exposiciones ¿Qué más Les va a ofrecer El municipio En esta semana De feria? Bueno Además de la Programación Como ya mencionas En el recinto ferial Pues también Hay actividades De todo tipo En el ámbito deportivo Hay muchos torneos También para quienes Gustan del deporte En las cuestiones religiosas También son Ya como una gran tradición En la cartelera cultural Por ejemplo Y educativa También hay actividades Toda la semana Actividades culturales Desde el jueves Hasta el domingo De feria Que ya se encierra El 17 de abril Donde terminamos Con actividades culturales Talleres Presentaciones Valles folclóricos Mariachi Noche de rock Presentación de jazz Es como también Algo muy variado En cuanto a la Programación cultural Pero además también Lo que pueden hacer Durante el día La familia A lo largo de todos Los nueve días de feria Es poder ir Desde un recorrido Cultural Ir a la Cruz Celestial Hay algunas personas Que no han tenido La oportunidad O vienen por primera vez A Xincotepec Pueden conocer este sitio Las rutas de naturaleza Que como comenta Nuestra Presidenta Pues en esta temporada De calorcito Son súper ricas Para visitar Cascadas y pozas De aguas cristalinas Además las rutas Del café Y bueno También hay nuevas Experiencias gastronómicas O culinarias Paquetes ya todo incluido Entonces realmente Hay un poquito Como decía Laura Se los lleva a nadar A los manantiales Al río Hacen un tour ecoturístico En los senderos Muy padres Con gente muy profesional Ahora que si usted dice No pues yo no quiero hacer el tour Pues se los encarga A los amigos de turismo Que les den el tour Y usted se viene a la feria Al recinto ferial A echarse su taco de ojo Con los ganaderos Ah bueno pues si También hay que hacer Esa visita al recinto ferial Vale mucho la pena Van a encontrar Tal vez exposiciones Que en otras ferias No se ven Y esta es una de las Que destaca También decirles De repente mucha gente Nos ha preguntado Oye Lupita Y en las rutas del café Las actividades También son apropiadas Para los niños Es que yo tengo Dos niños chiquitos Bueno pues comentarles Que como dentro De la programación De la ruta No solamente es la catación Es importante que los niños A esa edad Puedan conocer también El bosque de niebla Cómo se cosecha el café Cómo se produce Y es una actividad Este importante De empatía No hasta con la naturaleza Nosotros recomendamos Pues que vengan Con sus hijos Con sus hijas Para que se la pasen Muy bien también Y además En este caso Como en la ruta del café Yo creo que Niños a partir de los dos O de los tres años Ya pueden recorrer la ruta Porque de verdad Entran en contacto Con la naturaleza Pregunten por el señor Román Valderrábano Que a mí me dio Una excelente ruta Del café Muy padre Con unos miradores Espectaculares Y ya después de la ruta Que se pasen aquí A la tostadora Que está buenísimo todo Que vengan a comerse Una conchita con nata Un buen café americano O para los que no toman café Un tecito Y se la van a pasar muy bien Kiko tiene esta maravilla De tener un clima Favorecedor El día de hoy Tenemos bastante solecito Pero pues si no le gusta El clima Regresen 20 minutos Y seguramente Ya habrá cambiado Algo más Tenemos clima Para todos los gustos Actividades Para todos los gustos Solamente falta Que la gente Se anime a venir Así es Aquí los esperamos Del 9 al 17 de abril La mejor feria De la Sierra Norte Y aprovechar Las vacaciones De los niños También Para que nos acompañen Por acá Así es Pues muchísimas gracias Lupita Por recibirme Laura Muchas gracias Y vamos a estar bien En pendientes Ahí nos van a ver En los ruidos Cantando y bailando Aquí te esperamos Muchas gracias Muchas gracias Y gracias a la tostadora Por recibirnos